Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta comparecencia. Acabo de, como decía el jefe de prensa del presidente, acabo de tener una reunión cordial, amistosa y entrañable con el presidente de la República, con el presidente Tabaré Vázquez. En primer lugar, quiero trasladarles lo que le ha dicho el presidente, que es nuestra solidaridad con las personas y los pueblos que han sufrido están sufriendo las inundaciones, los efectos secundarios del agua desde el punto de vista de los daños personales que se han producido y también las cosechas y la situación en la que está buena parte del país como consecuencia de las lluvias y del tornado que han sufrido en algunas zonas del país limítrofes con Brasil. Y le he trasladado al presidente la solidaridad del pueblo gallego y también la solidaridad de España. Y en consecuencia nos hemos puesto a su disposición para aquello que pueda ser útil para reponer los daños causados y para estar al lado de las personas que han sufrido muy directamente los daños producidos por las inundaciones que todavía lamentablemente continúan y que las previsiones meteorológicas esperemos que vayan mejorando a lo largo de las próximas semanas. Tanto con el embajador de España como con el secretario de Migración y el director de la oficina de la Junta en Montevideo para todo Uruguay, pues le hemos trasladado al presidente, en primer lugar, el reconocimiento a la amistad y a la cordialidad con la que en este país, en la República Unital de Uruguay, se han tratado a los gallegos desde siempre. Desde hace más de 100 años que los gallegos estamos acá y estos gallegos que ya han criado a sus hijos y a sus nietos y tienen aquí sus familias, sus trabajos, se han formado acá y forman parte de este país. Agradecerle como presidente de la Junta de Galicia, como presidente de los gallegos, la hospitalidad que siempre hemos tenido durante nuestra estadía aquí, una estadía ya secular. Y en segundo lugar, hemos hablado, lógicamente, de todas las posibilidades de colaboración. Somos dos realidades, desde el punto de vista poblacional, que tenemos puntos de coincidencia. Estamos, aunque Uruguay tiene más población, estamos en los entornos de 3 millones de habitantes. Por lo tanto, tenemos una dimensión parecida. Hay 300 empresas gallegas que han trabajado o que siguen trabajando acá en distintas oportunidades y, desde luego, nos gustaría también que estas empresas gallegas puedan ser útiles al país, puedan producir riqueza en este país y estén a disposición de la sociedad uruguaya. Uruguay, sin duda, es un país ubicado geoestratégicamente en un lugar muy importante en esta región del Mercosur, es la sede de las instituciones del Mercosur. Conocemos la importancia de ser sede de las instituciones, porque en Europa la sede de las instituciones, Bruselas y Estrasburgo, son, sin duda, lugares muy importantes, que probablemente al inicio del proyecto de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, no tenía la trascendencia que tienen, pero hoy para todos los europeos, que un país sea sede de las instituciones europeas tiene una enorme importancia, de la misma forma que lo tendrá en cuanto el Mercosur se vaya consolidando y se vaya afianzando. Decirles que vamos a seguir instalados en Uruguay, en la medida que tengamos posibilidad de hacer cosas, y también le hemos invitado, lógicamente, al presidente a visitar Galicia, a visitar la tierra de sus abuelos. Hemos tenido la oportunidad de confirmar que el presidente y yo mismo somos del mismo lugar de Galicia, de la provincia de Ourense, eso como es natural, une, porque los lazos consanguíneos unen a las personas, y su abuelo era de la provincia de Ourense, yo también, por lo tanto, pues, nos hemos, en fin, dado un abrazo especial. Le hemos invitado a conocer Galicia, la conoce, ha estado allá, ha estado invitado por el presidente Fraga, y yo he tenido la oportunidad de volver a hacer una invitación formal al presidente Tabaré y a las personas del gobierno que decidan, y me ha comentado que valorará la posibilidad de presentar en Galicia el proyecto estratégico de infraestructuras de la República Oriental de Uruguay, que tiene un valor de más de 12.500 millones de dólares de inversión. Nos hemos puesto a disposición, ha quedado en trasladarnos su disponibilidad para hacer esa presentación, para España y para Europa en Galicia, y, por supuesto, para nosotros sería un gran honor que el proyecto estratégico de infraestructuras de la República Oriental de Uruguay se presentase en Galicia para el resto de Europa y para el resto de España. Es un proyecto ambicioso de infraestructuras de modernización del país con participación pública-privada para activar la inversión en la economía de Uruguay. Y, por último, hemos hablado de temas económicos. Galicia y Uruguay tienen el objetivo de conseguir el 100% de sus energías renovables, y Uruguay ya está muy avanzado, Galicia también, tanto en energía eólica como hidráulica, como en biomasa y fotovoltaica. Hemos hablado, por supuesto, de infraestructuras, de la importancia de las carreteras, de la importancia de recuperar el ferrocarril para mercancías y pasajeros en Uruguay, de la importancia de los equipamientos, hemos hablado de hospitales, hemos insistido en la oportunidad de la coordinación de los hospitales de origen español, y yo le he mostrado mi interés por conseguir una coordinación entre los dos grandes hospitales de origen español, que eso sería bueno para las instituciones y sería bueno para Montevideo, sería bueno para la sanidad de Uruguay. El presidente, como médico, como un eminente médico, conoce bien la sanidad y yo también he trabajado en la gestión sanitaria del gobierno de España y en la gestión sanitaria del gobierno gallego y por lo tanto nos hemos entendido y atendido con una rapidez inmediata. Y por último, decirles que hoy finalizo la visita, visita que comencé el pasado jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que agradezco mucho a las autoridades argentinas, al presidente Macri, al jefe de la Ciudad Autónoma y al vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trato que ha tenido con nosotros, también a la Asamblea Legislativa de la Ciudad Autónoma, y le agradezco, por supuesto, al intendente de Montevideo y muy especialmente al presidente Tabaré, pues este momento que nos ha dedicado, sabiendo que en este momento pues está ocupado y preocupado por los problemas de su país en el ámbito de las inundaciones, pero ha sido una muestra de apoyo, una muestra de cariño que yo quiero agradecerle en nombre del pueblo gallego al gobierno de Uruguay y a su presidente todo el honor que nos ha hecho con este despacho y este encuentro que vamos a ampliar, estoy convencido, y también al intendente de la Ciudad que ha tenido bien concederme pues el título honorífico de huésped y honor de la capital de la República. Por mi parte nada más, si hay alguna pregunta, yo he de marcharme al aeropuerto, pero si las preguntas son breves y yo soy capaz de contestar brevemente, podemos atender alguna. Buenas tardes, presidente Ignacio Romero de Canal 4. Por un lado, sobre la asistencia que ofreció a las víctimas de las inundaciones y además saber si hubo algún acuerdo para concretarla de alguna forma, o si el presidente simplemente tomó recibo de su ofrecimiento. Y por otro, saber si hubo algún acuerdo para continuar con la cooperación económica, principalmente en el área de energías renovables que usted menciona. Bueno, es evidente que el presidente ha tomado razón de nuestra muestra de afecto y su realidad sentida y por supuesto que si podemos ayudar en alguna cosa desde el punto de vista logístico o desde el punto de vista pues estamos a disposición del presidente. Creo que España y Uruguay tienen una relación fructífera, la han tenido siempre. Nosotros también hemos sufrido determinados impactos. En Galicia lleva lloviendo desde la Navidad de forma ininterrumpida. Hemos tenido inundaciones en algunas zonas de la comunidad. Es verdad que no con afectación de cosechas como ha ocurrido aquí, pero sí sentimos la solidaridad de las personas que pierden sus hogares o que pierden incluso pues su cabaña ganadera o sus zonas de infraestructuras y por supuesto sus cosechas. Desde el punto de vista de la energía eólica, bueno, hemos hablado de la oportunidad de la energía eólica marina. En Galicia estamos haciendo en este momento los principales parques de eólica marina de Europa, tanto en torres, en molinos que van sujetos al fondo marino, que son torres de 40 metros de profundidad y también en torres de atinantadas y flotantes que son de 3.000 toneladas de acero cada una de ellas. Bueno, Uruguay tiene capacidad de viento instalada y buena calidad de viento en tierra, pero le hemos ofrecido por si quiere conocer la experiencia de la eólica marina en Galicia que la estamos construyendo en los astilleros de la ría Ferrol, esas torres para Iberdrola y para una empresa noruega llamada Estatólica. Y hemos coincidido efectivamente en que no podemos ser cautivos del petróleo y sus derivados y que tenemos energía y capacidad instalada para tener energía renovable, tanto la hidráulica como la eólica y la biomasa, que también en Galicia con el 46% del total de masa forestal que tenemos en España, estamos en este momento invirtiendo en biomasa eléctrica y en biomasa térmica. También hemos hablado, hablando de la energía en la posibilidad de poner a disposición de la nación el proyecto del tratamiento de residuos que transformamos, reciclamos residuos y los transformamos también en energía, tanto al intendente como al presidente le hemos dado esa información porque creemos que puede ser de utilidad. Somos una zona, un territorio con 3 millones de habitantes aproximadamente un poco más acá y tenemos un sistema de tratamiento de residuos que puede ser interesante y que algunos otros países nos han consultado y han venido a verlo.